Les presentamos las noticias de hoy martes 7 de mayo Insibume pronóstica ambiente cálido con temperaturas de hasta 32 grados en la capital Las temperaturas continuarán muy altas en todo el país y se prevé un leve ingreso de humedad desde el pacífico El Insibume pronóstica para este martes 7 de mayo un ambiente muy cálido, soleado y brumoso Con posibilidad de lluvia dispersas acompañadas de actividad eléctrica hacia la zona sur del país Información preliminar PNC junto al Ministerio Público realizan más de 10 allanamientos en Morales y Zaval Se busca fortalecer procesos de investigación por distintos temas Mientras que en la aldea frontera Río Dulce Livingston y Zaval Investigadores de la DEI también realizan otros allanamientos en búsqueda de indicios para continuar con otras investigaciones Capturado con pistola ilegal En un puesto de registro, Policía Nacional Civil detuvo en la colonia Monfax, Gualan Zacapa A Oliver de 25 años conducía un pick-up marca Toyota color blanco y de manera ilegal llevaba una pistola marca Glow con dos tolvas y 36 municiones En este año en Zacapa suman 49 armas ilegales incautadas y 23 personas detenidas por portación ilegal de armas de fuego 4 capturados por portar pistola ilegalmente y por obstaculizar laboral policial En Malacatán San Marcos fue capturado Jacobo de 38 años por portar de manera ilegal una pistola calibre 9 milímetros En ese lugar también fueron capturados ilegal de 32 años, Danilo de 42 años y Marisol de 37 años Por obstaculizar laboral policial al intentar evitar la captura del primero en mención También se realizó la consignación de una motocicleta que tenían sin placas de circulación y sin documentación respectiva Ucrania detiene a dos agentes que querían asesinar a Zelensky Los servicios ucranianos de seguridad aseguran que ambos detenidos planeaban ejecutar un plan coordinado por Rusia Las autoridades ucranianas anuncian este martes el arresto de dos agentes de acusados de estar implicados en un plan para asesinar al presidente Valdomir Zelensky y a otras autoridades Madre de Glass, fórmula, denuncia contra el presidente Novoa ante la fiscalía mexicana La madre del expresidente ecuatoriano Jorge Glass acusa a Novoa de estar involucrado en el secuestro de su hijo La madre del expresidente de Ecuador Jorge Glass denunció al presidente del país Daniel Novoa ante la fiscalía general de México por el secuestro de su hijo Por fuerzas de seguridad ecuatorianas que asaltaron el 5 de abril la embajada mexicana en quinto según sus abogados Para más información visita nuestra página isabalense tv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios reportó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias!